Hola, amantes de la naturaleza. Hoy los llevo en un viaje único a las costas remotas de Nueva Zelanda para descubrir la vida secreta del pingüino más raro del mundo. El pingüino de ojos amarillos, conocido localmente como hoijo. Es un ave envuelta en misterio y belleza, y estoy encantado de compartir su historia con ustedes. ¿Sabían que el pingüino de ojos amarillos es una de las especies de pingüinos más antiguas de la Tierra? Con sus llamativos ojos amarillos y una banda de plumas amarillo pálido que va desde los ojos hasta la parte posterior de la cabeza, estos pingüinos no sólo son únicos en apariencia, sino también en su comportamiento. Estos pingüinos son bastante hogareños. A diferencia de otras especies de pingüinos que forman grandes colonias, los pingüinos de ojos amarillos anidan en solitario. Cada pareja busca un rincón privado en los bosques costeros y matorrales, lejos de sus vecinos. Esta privacidad es vital, ya que estos pingüinos son increíblemente tímidos y sensibles a las perturbaciones humanas. Ahora, tal vez se pregunten, ¿de qué se alimentan estas aves tan especiales? Su dieta es bastante refinada. Consiste principalmente en pescado y calamares, que cazan en las aguas claras y frías alrededor de Nueva Zelanda. Esta alimentación les ayuda a nutrir a sus dos polluelos, lo que nos lleva a sus hábitos de reproducción, la temporada de reproducción es un momento delicado para los pingüinos de ojos amarillos. Ponen sus huevos en nidos escondidos en la vegetación y ambos padres comparten la tarea de incubar los huevos y alimentar a los polluelos. Esta crianza compartida ayuda a asegurar la supervivencia de sus crías en un entorno lleno de desafíos. Hablando de desafíos, estos pingüinos enfrentan bastantes, desde la pérdida de hábitat hasta la depredación. Sus principales depredadores son especies introducidas como hurones y perros, e incluso tiburones en el agua. Pero la mayor amenaza para su supervivencia proviene de las actividades humanas que perturban sus hábitats. Los esfuerzos de conservación son cruciales. En Nueva Zelanda existen numerosas iniciativas para proteger a estas magníficas criaturas y sus hábitats. Las áreas protegidas, el control de depredadores y los proyectos de restauración de hábitats son parte del esfuerzo para garantizar que las generaciones futuras también puedan admirar al hermoso pingüino de ojos amarillos. Entonces, la próxima vez que estén en Nueva Zelanda, recuerden respetar estas áreas y observar desde la distancia. Estos esfuerzos, combinados con una mayor conciencia de su difícil situación, pueden ayudar a asegurar un futuro más brillante para los pingüinos de ojos amarillos. Gracias por acompañarme en este viaje a la vida de una de las aves más fascinantes y raras del mundo. Recuerden, cada especie juega un papel vital en nuestro ecosistema y depende de nosotros protegerlas. Juntos, podemos marcar la diferencia. Manténganse curiosos y sigan explorando el mundo natural que nos rodea.